Tras una extensa reunión con las autoridades donde se debatía sobre la cobertura a los afectados de la COVID-19, las ADARS de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud anunciaron que seguirán cubriendo el 100% de la cobertura al COVID en la hospitalización. Con esta medida se deja sin efecto el cobro del copago del 20% a los afilados de la seguridad social por hospitalizaciones de COVID. Se recuerda que más temprano las ARS sostuvieron un encuentro con las autoridades donde plantearon sus diferencias por el cobro de un anticipo.